Me alegra mucho que salgáis. A Mauricio le vendrá bien entretenerse un poco. Claro que sí. Y relacionarse. Para él es fundamental. ¡Qué tela más me da! Tómese estas pastillas después de las comidas y dentro de dos semanas vuelve a verme, ¿de acuerdo? Mi madre le acompaña a la puerta. Gracias, doctor. Adiós, doctor. Adiós. De nada. Venga por aquí. Cayetana, esto parece una tienda de ropa.